Maní El maní será entonado su brinco Y si la niña escucha su cantar Bajará de su balcón No, no pan, no, no pan, maní Ahí, no, qué pan, qué pan, qué pan de qué Vamos, vamos que me voy, me voy, me voy Vamos, me voy, me voy Ya llegó el manicero, ya llegó Son tres valores, tres valores, tres o cuatro Ya llegó el manicero Ya llegó el manicero, ya llegó El manicero entona su brinco Y si la niña escucha su brinco Ya llegó el manicero, ya llegó Mira que si tú andas buscando, mami Mira, yo traigo el manicero, oye Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Ay, pero que no le manico, pero maní Mira, me llamo el pan, oye Este maní que te gusta a ti Ya llegó el manicero, ya llegó ¡Vamos! 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 ud D Pero perra que llego, llego, llegó, llegó Llego, pero llegó Llego el manicero Ya tengo el manicero, ya llegó D Mamita linda me huay guau Que yo tengo maní calentito, y es que rico conmigo Ven, 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 cucharita Pero que ven, no te hago nada bravita Ya, 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 ya Maní, 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 maní Maní calentito, todo lo que está por aquí Llego maní calentito, ya, tengo Oye, me voy Me voy A mi casa Ya me voy Cuando te fermiamo dovete far un grande aplauso Métete mi piede, pero me dovete metter la mascherina Dime que no se puede estar en piedra y de esa masquerida Me voy Me voy Mucha grasa, miren para acá, mucha grasa